Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasando domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báila mi morena, ese swing salvaje Vetele coraje, y no te me raje Hasta abajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana Saduqueando con los tigres y la dominicana Hace tiempo que tengo ganas De a jurarme en punta cana Con mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir De rumbón por Latinoamérica a repartir De rolling pin morena hasta el fin Porque vinimos a pariciar y no pa' dormir Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasando domingo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mame Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos, dale morena, revolcano en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos, dale morena, revolcano en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Báilalo, que contigo yo me zumbó Los dos juntitos y rumbo Báilalo, a Santo Domingo lo vamos Y después a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailamos pata abajo, ma Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pa' Santo Domingo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pa' Santo Domingo Es que me voy yo No, 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 no Gracias.